Es hora de que hablemos del iPhone SE, hay rumores del iPhone SE, hay cosas nuevas del iPhone SE que usted tiene que saber ¿Qué es el iPhone SE? En este video vamos a discutir todo eso y también yo le voy a dar mi opinión Primero comencemos hablando ¿Qué es el iPhone SE? En los tiempos del 2016 salió este teléfono que estaba reciclando un diseño del iPhone 5S que fue la primera generación del iPhone SE Como pueden ver en su pantalla yo le hice muchos videos, este teléfono me encantó porque era el iPhone más barato de Apple Eso antes de que existieran el iPhone normal y el iPhone Plus que son como que el nuevo diseño ¿verdad? Porque tiene el mismo diseño que el Pro pero una versión más económica Hablando de este, mira el iPhone 16, fíjate el iPhone 16 y el 16 Pro son el mismo diseño Si te fijas el iPhone 16 y 16 Pro son muy parecidos, tú ves, tienen la pantalla como que un mismo tamaño Tienen los dosis la dinámica, la pantalla principal, la pantalla frontal es la misma Estos teléfonos, el iPhone SE, primera generación salieron antes ¿Qué teléfono salió con el iPhone SE en el mismo año? Yo creo que ya teníamos el iPhone 8 Los iPhones que salieron en el 2016 cuando salió la primera generación del iPhone SE Fue el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus que ya tenían un diseño nuevo, tenían este diseño Veníamos del iPhone 6 que también tuvo este mismo diseño, el iPhone 6, 6S O sea, teníamos ya tres años que no veíamos este diseño Entonces Apple lanza un iPhone SE que es un iPhone con calidad pero sin muchas funciones Aquí, aunque el diseño era muy similar, digamos que es del iPhone 7, voy a poner el iPhone 7 Plus Aunque el diseño era muy similar, la pantalla en la parte frontal es muy similar al diseño Pero en la parte trasera era distinto, ¿ok? Porque teníamos aluminio, cristal y aquí teníamos aluminio completo en la parte trasera Recuerdan, este era un diseño cuadrado y este era el nuevo diseño redondo Después Apple actualizó el iPhone SE y recicla el diseño del iPhone 8, iPhone 7 Ya cuando sale el SE, segunda generación que se salió en el 2020 ¿Qué teléfono salió en el 2020? Fue el 12, el 12 Pro que como pueden ver tiene la misma línea de diseño del iPhone X ¿Ok? Es, bueno, similar, digamos Porque sigue siendo redondo en la parte trasera Pero el iPhone 11 fue el que vino, iPhone 11, 11 Pro con este nuevo diseño Y sale el iPhone de segunda generación SE reciclando el diseño, ¿ok? Del iPhone 7, 6, 8, 8 Plus Cuando sale el iPhone 11, entonces en el 2022 sale el iPhone SE tercera generación Ya hay el iPhone 14 es el que está afuera, ¿verdad? Y como pueden ver ahora el iPhone tercera generación recicla el diseño del iPhone No, se quedó con el mismo diseño O sea que hizo un doble reciclado Fíjate que el iPhone SE segunda y tercera generación tienen el mismo diseño Las specs por dentro son distintas Pero aquí solamente hay dos años de diferencia Ahora, ¿qué tenemos que ver? Primero salió el iPhone, primera generación iPhone SE Cuatro años después es que sale la versión 2 Y dos años después es que sale la versión 3 Ahora, hoy han pasado tres años 2024 se cumplían esos dos años Ok, debió de haber salido Pero este teléfono, como ustedes pueden ver Sale de manera irregular Y los que apuntan los rumores Es que la versión 4 del iPhone SE Va a salir este año 2025 Este año siguiente Primavera del 2025 ¿Qué podemos esperar para este nuevo budget iPhone? El diseño reciclado del iPhone 14 Déjame ponérselo aquí Para que ustedes vean cuál es este diseño Diseño reciclado del iPhone 14 Este diseño va a obtener el notch Fíjate de dónde venimos Voy a ponerlo así para que entiendan mejor iPhone 13, tercera generación y iPhone 14 Vamos a pasar de este diseño a este diseño Con una pantalla más grande Con un procesador El último vino con el procesador A15 Bionic Yo creo que este iPhone 14 Va a venir con un A15 Pro Que es el que viene en el iPhone 14 Pro Míralo aquí Va a venir con un No, A15 Pro En el iPhone 13 No, porque es que tiene que tener Inteligencia artificial Ese es el detalle Ese es el detalle Va a venir con inteligencia Este tiene obligatoriamente No puede haber en el 2025 Un teléfono que Apple lance Sin que tenga inteligencia artificial Así que yo creo que van a hacerle una actualización Como la actualización Que le hicieron al iPad Mini El iPad Mini El que acabaron de lanzar Que le hice un video Tiene un A17 Pro Ese es el chip que debe de tener esta versión Obligatoriamente Obligatoriamente deben de ponerle ese chip Si tenemos un iPad Es como este iPhone SE Viene siendo como el iPad Que acabamos de ver Que es un iPad Mini Un iPad pequeño Un iPad económico Y que tiene un procesador Bien, bien potente Así que Yo creo que va a venir Con ese procesador El A17 Pro mínimo Para que pueda aceptar Apple Intelligence ¿Cuándo va a salir? Ya se lo dijimos Va a salir a inicios Del 2025 Primavera del 2025 Con una mejor batería Y aquí Supuestamente Han filtrado imágenes De que hablan De que el iPhone SE Va a venir en dos unidades O digamos Dos categorías Lo cual yo no creo Serían demasiado teléfonos Sería seis teléfonos Que va a tener Apple allá afuera Y eso demasiado Hay una filtración De una maqueta Que muestra Lo que parece ser un iPhone 14 Como les dije Ese es el diseño que va a tener Y hay una versión Plus Pero nadie está creyendo En esto Yo creo que Apple va a lanzar Un teléfono pequeño Con el notch La pantalla va a ser Dice que va a tener Face ID Bye bye A la huella de atilares No huella de atilares Todos tendrán Face ID Pero no tendrá la isla dinámica Pero no tendrá la misma calidad Este domino dice De cuánto sería la pantalla Pero mira De 6.5 pulgadas No porque es el grande El grande yo no creo Que vaya a salir Ok Yo sí creo que va a salir Un iPhone Con la carcasa El diseño del iPhone 14 Verdad Pero con un procesador mejor Porque ahora mismo El iPhone 14 No puede tener Inteligencia artificial Ni el 13 Ni el 12 Entonces Apple te va a querer Dar esa opción De que mira Tú quieres probar Porque por ejemplo Yo aquí tengo el iPhone 13 Pro Max Que básicamente será Este mismo el diseño Pero yo creo que la pantalla Será más pequeña Ok Porque es el Pro Max Yo diría que sería La pantalla del Pro De 6.1 Con un chip Para que soporte Inteligencia artificial Ahora Tú quieres probar Inteligencia artificial Aquí tenemos el teléfono Con un chip Listo para esto Yo creo que ese va a ser La estrategia Que va a tener Apple En esta ocasión Porque queremos Darle inteligencia artificial A todos los dispositivos Bueno hay rumores También que dicen aquí Mira dice que va a venir Con un A18 Yo no creo que sea un A18 Yo creo que un A17 Pro Van a estar más que bien Una sola cámara En la parte trasera De 48 megapíxeles Como el iPhone 15 Se espera que se debuta Por primera vez Su modo Un modem de 5G Eso es lo que se espera Para este teléfono Entonces para recapitular Las imágenes filtradas No las creo Por lo menos Si voy a creer en una Voy a creer en la pequeña Pero en la grande No creo que vaya a ser así Y sería para Inicios De El próximo año O bueno Early No inicios Inicios Sino Primavera Del 2025 Ya estamos A tiempo O sea Ya estamos Con el tiempo arriba Arriba No inicios No inicios